bienvenidos a su canal recomendaciones tv show les invito a que se suscriban nos den like y que activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto de cuando subamos nuevos vídeos en el día de hoy les hablaré sobre nowhere una película española que ha dado mucho de qué hablar estuvo dirigida por albert pintó y protagonizada por ana castillo este filme aborda la historia de una mujer embarazada y su esposo que oyen de la situación de su país españa el cual se ve envuelta en una guerra civil y climática que a su vez provoca un caos inminente así que junto su esposo decide emigrar para holanda donde al parecer hay mejores condiciones de vida y un ambiente estable donde pueden criar su nuevo bebé durante el viaje ocurren cosas que están fuera de lo previsto por circunstancias de la vida se separan entre las situaciones que tuvo que experimentar presenció una matanza de humanos se quedó solo en un contenedor es víctima de una tormenta su contenedor cae en el océano y para empeorar las cosas en medio de la incertidumbre se le presentan los dolores de su parto y tiene que dar a luz a su hija en esas circunstancias no apacibles hay dos momentos que son los más impactantes de la película el primero es el hecho de dar a luz en el agua para mí esa escena fue épica se vio muy real y el otro momento fue que debido a la escasez de alimentos tuvo que comer parte de su placenta ambos instantes tienen una connotación actual ya que en los últimos años se está haciendo muy común que algunas personalidades escojan dar a luz en sus casas ya sea en una bañera o en una piscina y también la tendencia de conservar la placenta después del parto con el objetivo de comerla más adelante bajo el pretexto de que en ésta se encuentran todos los nutrientes que la madre consumió durante el embarazo sobre el trabajo de la actriz ana castillo seamos honestos su actuación es lo mejor de la película me pareció muy convincente dado que ella le transmite al público la frustración del personaje escenas como el momento del parto suturarse ella misma sin anestesia mostrar el dolor y desesperación que ella sintió sinceramente estuvo a otro nivel aplausos para ella pienso que más que todo aunque la película está bañada de ciencia ficción su meollo es mostrar las vicisitudes que pueden vivir las personas que deciden irse a otro país debido a conflictos que pueden vivir allí recordando que esto es algo que pasa a diario en todo el mundo si bien la historia está llena de mensajes positivos hay algunos agujeros en la trama el mayor de ellos es el contenedor de acero flotante si bien es posible que estos contenedores de envío aunque sean herméticos puedan flotar con la cantidad de agujeros en los lados que el contenedor tenía no había forma de que el mismo siguiera flotando todos esos días es totalmente ilógico quisieron justificarlo con el método que yo utilizó para prorrogar la inundación del mismo pero no fue suficiente para mí a sinceridad esto es una película con una trama sencilla no podemos decir que está el nivel de supervivencia de por ejemplo la vida de pi para nada complicada ni tampoco es pretenciosa el montaje fue excelente a pesar del sentimiento de claustrofobia que transmitieron supieron manejar el poco espacio que tuvieron disponible y lo más rescatable es la gran actuación de ana castillo y también podemos aceptar que es una de las mejores producciones que ha estrenado en netflix del país españa en este año déjenme debajo en los comentarios opinión sobre esta película recuerden que les habla abiel rodríguez y les invito a que se suscriban nos den like y que compartan este contenido porque somos recomendaciones tv show